Una imagen dice más que mil palabras. La imagen que subió a su red social Alfaro Jan Canul es más que elocuente. En pleno siglo XXI los políticos se sienten tocados por los dioses. Julián Ricalde Magaña, quien busca encabezar por el PRD la segunda fórmula para el Senado de la República, muestra una enorme sonrisa ante el beso en la mano de una mujer de la zona maya. Una manifestación de política deleznable, indignante y humillante. Culto a la personalidad.